Ni topeo, ¿les guste o no les guste? A mí me ha costado. ¿Por eso te alejaste de mí? Sí, Galilea. Siempre me lo he dicho, ¿sabes? De alguna u otra manera. Siempre he sido muy dura conmigo. Lo que nos mantiene ahí ya no es sano. El programa Netas Divinas ha cambiado bastante con la llegada de la conductora tapatía Galilea Montijo. Como un torbellino que arrasa todo a su paso, Galilea ha hecho un sinfín de cambios en el show, poniendo condiciones y advirtiéndole a todas las conductoras que ella es una superestrella y solo ella puede brillar. Por esta razón, muchas de ellas ya están pensando en abandonar el barco del programa porque no quieren convertirse en las achichincles de Gali. Varias fuentes cercanas al programa aseguran que Galilea todavía no ingresaba al programa tal cual y ya estaba dándole órdenes a todo el mundo de que solo ella era la estrella del show. Todo el mundo debía ajustarse a sus horarios. Sin poner ni un solo pero. Dentro del mismo show aseguran que Galilea trata como un gato al productor Miguel Ángel Fox. Desde la primera semana de su participación, Galilea ya le estaba diciendo de qué temas iban a hablar, dónde es que ella se iba a sentar. Y por supuesto, sus compañeras sí o sí tenían que seguirle la corriente a sus comentarios para que solo ella pudiese brillar. La tapatía rápidamente puso a todos en raya. Y es que dicho por sus propias palabras, los altos mandos de la televisora la mandaron a ella como la estrella que levantara el programa porque les hacía falta rating. Supuestamente a Netas Divinas le faltaba una superestrella la cual jalara a mucha gente para que despegara sí o sí. Al estar imponiendo tantas condiciones, las caras largas no faltaron. Pasando apenas un mes, fuentes muy cercanas al programa aseguran que ya todas quieren renunciar. Ellas ya no soportan las actitudes tan altaneras y presumidas de Galilea, quien definitivamente llegó a cambiar todo con su presencia. Por lo pronto, la que públicamente ya anunció su salida fue Natalia Telles. Ella prefirió decirle adiós, bye bye a Televisa, antes que seguir soportando a Galilea. Al dar a conocer esta noticia, la que también está solicitando varios permisos para faltar es Paola Rojas. La excusa es que con su noticiero tiene demasiada chamba. Y al parecer ella no puede con todo. Paola Rojas y Natalia Telles están a nada de abandonar el barco, por lo que Consuelo Duval está pensando muy similar a ellas. Y es que eso sí, la también actriz tiene la excusa perfecta. Muy pronto se estrenarán dos programas de televisión en los cuales ella participará, por lo que sí les puede decir, ¿saben qué? Es demasiada chamba, es demasiado tiempo, el traslado, el dinero. No puedo con todo, sorry. Tal vez desde un inicio esa era la intención de Galilea, que todas las presentadoras de Netas Divinas se salieran, para que ahora el programa se llame Las Netas de Galilea. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.